Si hay algo que debemos dominar para poder tener una mejor operativa son los conceptos. No debe de quedarnos duda acerca de los conceptos. Y en este corto video te voy a aclarar acerca del imbalance. El imbalance es un espacio en una gráfica, puede ser en una vela o en un recorrido de la gráfica, donde el mercado no ha sido negociado, no ha cerrado, no ha ocurrido un equilibrio. Como sabemos, un mercado perfecto sería un mercado equilibrado. Es decir, si yo tengo un mercado que inicia en determinado punto, inicia en este punto, y luego empieza a subir, bajar, subir, bajar. Lo más correcto sería que el mercado cierre en este mismo punto en un determinado tiempo. Es decir, un mercado perfecto sería sube, baja, sube, baja, sube más alto, baja, y todo el tiempo llegando a su punto original. Pero eso no es un mercado real. La verdad es que el mercado empieza a subir, bajar, hace fluctuaciones. Y en el camino, digamos que el mercado está aquí en este momento, en el camino, desde su punto de origen, ha dejado un espacio. El mercado empezó aquí y ahora está aquí. Hay todo este espacio por rellenar. Sin embargo, de aquí a aquí ha sido rellenado, falta rellenar esto. Aquí hay sumas. Sumas de zonas por rellenar. De aquí a aquí hace falta rellenar esto. De aquí a aquí hace falta rellenar esto. Y de aquí a aquí hace falta rellenar esto. Además que aquí falta esto. Es decir, si el mercado se encuentra en esta posición, tiene que rellenar todo esto. Ya sea que vaya viniendo de a poco hasta que llegue a esta zona. Igual si se fuese para abajo. Lo curioso es que al rellenar esto, también deja esto como un origen. Y ahora tiene que venir a rellenar todo esto. Esos vacíos es lo que se conoce como imbalance. Liquidez. Hay liquidez, hay dinero allí. Ahora, siendo más específico, en un fractal, en un determinado punto de la gráfica, tenemos, por ejemplo, en esta vela, vamos a ver esta vela. Esta vela grande, por ejemplo, esta vela pequeña, tiene una mecha que llene hasta este lado. Hasta esta zona. Y luego... Baja la vela grande, la vela roja. Y se produce otra vela roja que en determinado momento... Sube y deja mecha hacia arriba. Pero no logra a tocar esto. Todo este vacío que está aquí... Es imbalance. Todo este espacio que está aquí es imbalance. El precio va a tener que venir a cubrirlo en determinado momento. En qué tiempo, no sabemos. Pero eso es el concepto de imbalance. Si ahora lo vemos en una gráfica, en esta gráfica, por ejemplo, todo esto es imbalance. Todo esto tiene que venir a rellenar el precio. Aquí hay liquidez. Pero nosotros trabajamos en el análisis, chequeando los imbalances más importantes y más relevantes que conforman una zona. Por ejemplo, en este caso, entre estas dos velas, hay un imbalance. Vamos a poner esto un poquito. Así. Aquí hay imbalance. Entre esta mecha y esta mecha hay imbalance. Aquí había en el verde, pero luego el precio empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a cubrir. Y hasta este momento hay esta parte. Esto me sirve para yo saber que el precio en determinado momento va a venir a querer rellenar. Y de acuerdo a los movimientos que va haciendo, yo tomo mi operativa. Y yo puedo buscar aquí una zona donde sé que el precio va a retroceder. Y abro mi operativa hacia la baja hasta este punto. Ese sería el concepto del imbalance. Nos vemos en un siguiente video.